Que la bendición de Dios te derrame sobre cada uno de ustedes queridos hermanos y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu Alcance. Hoy sábado de la vigésimo octava semana del tiempo ordinario vamos a reflexionar El Evangelio según San Lucas en el capítulo 12 versículo del 8 al 12. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos yo les aseguro que todo aquel que me reconozca abiertamente ante los hombres lo reconocerá abiertamente el hijo del hombre ante los ángeles de Dios pero aquel que me niegue ante los hombres yo lo negaré ante los ángeles de Dios a todo aquel que diga una palabra contra el hijo del hombre se le perdonará pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no se le perdonará. Cuando lo lleven a las sinagogas y ante los jueces y autoridades no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir porque el Espíritu Santo les enseñará en aquel momento lo que convenga decir. Palabra del Señor, gloria y honor a ti Señor Jesús. El Evangelio de este día ya se sale un poco de la tónica que hemos visto en los Evangelios anteriores en donde Jesús trata de cuidar a sus discípulos a través de diferentes polémicas con los fariseos de las actitudes que estos tienen. Ahora nos encontramos ante una situación donde Jesús precisamente hace una promesa a sus discípulos y en sus discípulos también nos las hace a cada uno de nosotros y es de que si nosotros somos capaces de profesar nuestra fe con valentía es decir con la valentía que han tenido los mártires entonces nosotros seremos capaces de ser reconocidos en el reino de los cielos. Es una promesa que nos hace el Señor, es una promesa que Cristo nos hace y que a nosotros debería dar esperanza, esperanza de que nuestros sacrificios, nuestros sufrimientos que nosotros podemos llegar a tener a causa del Evangelio no quedarán estériles, no quedarán en la nada sino que nos darán ese fruto de la vida eterna. En cambio si nosotros tenemos temor, si nosotros ante el peligro y sobre todo ante las dificultades que nos van a exigir profesar a Dios, nosotros rechazamos el reconocer a Dios entonces Cristo nos negará también en el cielo. Es precisamente el ejemplo que nos dejan todos los mártires que nunca han tenido miedo de profesarse a sí mismos como seguidores de Dios, nunca han tenido miedo de anunciar la palabra de Dios. Empezando por los apóstoles que ellos en todo momento siguieron profesando la fe en Cristo a pesar de que su destino estaba sellado con la sangre, lo hicieron. Los mártires de los primeros siglos de la vida de la iglesia, tantos mártires que han surgido a través de la historia y actualmente encontramos precisamente en nuestra iglesia del Salvador a Monseñor Oscar Andulfo Romero y al pronto Beato, Padre Rutilo Grande y Padre Cosme Espesoto que en su predicación valiente del Evangelio sabían de que el no reconocer a Cristo les iba a salvar la vida pero el seguir anunciando a Cristo les iba a acarrear muchas dificultades e incluso la muerte y ellos decidieron seguir a Cristo. Seamos también nosotros queridos hermanos valientes y sobre todo abramos el espacio al Espíritu Santo porque Cristo ha dicho que a todo aquel que diga una palabra contra el hijo del hombre podrá ser perdonado. Y cuántas veces nosotros hemos sido a veces desdichados de ante alguna dificultad decirle algo a Dios, reclamarle a Dios. Pues bien, Él perdona esas ofensas porque es misericordioso. Pero hay una ofensa que nunca se va a perdonar y es al Espíritu Santo ¿Y por qué al Espíritu Santo no le podemos ofender? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu que viene de Dios Es la tercera persona del Espíritu Santo que busca nuestra santificación que cuando Él actúa y nosotros lo aceptamos nos hace capaces de comprender la palabra de Dios de buscar el camino de la santidad y buscar la salvación. Rechazar al Espíritu Santo es rechazar la salvación de Cristo Rechazar al Espíritu Santo es decir, yo no quiero conocer la palabra de Dios yo no quiero conocer el camino de la salvación. Y obviamente alguien que rechace la salvación está condenado es algo y una consecuencia lógica. Por eso Cristo nos pide que nosotros evitemos blasfemar contra el Espíritu Santo es decir, rechazar la salvación de Dios. Rechazar la presencia del Espíritu Santificador en nuestra vida porque si nosotros lo hacemos, si nosotros tomamos esa decisión, nuestra condena ya está puesta y no van de nada todas las demás cosas que podamos hacer si rechazamos al Espíritu Santo, nuestra sentencia de condena ya está dada